Está con nosotros Mariana Díaz para hablarnos de estos edificios verdes sustentables con todos los elementos ecológicos que hay hoy. ¿Cómo estás Mariana? Exactamente, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy vamos a hablar un poquito de los edificios verdes, edificios sustentables, edificios con certificación LEED. ¿Qué son? Son una nueva forma de construir que tienen en cuenta dos cuestiones principalmente, que son el ahorro de la energía y el ahorro del agua. Porque la realidad es que para resolver la crisis económica la clave es volvernos más eficientes. No vamos a dejar de consumir, no vamos a volver a vivir como en la época de las cavernas. Así que esta es una tendencia que se está instalando en todo el mundo y que llega a la Argentina. Vamos a ver el informe. La construcción de edificios verdes ya es tendencia en todo el mundo. De hecho hay países como en Estados Unidos donde directamente no se construyen otro tipo de edificios. ¿Y qué es lo que está pasando en la Argentina? Bueno, de a poquito la moda empieza a llegar. En Belín son edificios que han sido diseñados y construidos en base a la sustentabilidad. O sea, criterios de ahorro de energía, ahorro de agua, pensando en la salud humana y en el uso de materiales que sean renovables. ¿Es mucho más caro construir un edificio sustentable? Si hacías esa pregunta seis años atrás te diría que sí. Hoy en día en un edificio estamos tratando de lograr menos de un 1% el aumento en el costo de la construcción. Edificios sustentables pueden ser muchos, pueden poner una terraza de pasto y decir que son sustentables. Pero las normas LEED te califican, por ejemplo, si podés reciclar el agua, una cantidad de puntos, el tipo de cerramiento que usás. Por ejemplo, desde la base, desde lavarle las ruedas a los camiones que venían con hormigón, desde reciclar los residuos desde la construcción, se reciclan los residuos desde que se generó. O sea, tenemos una empresa que viene a buscar los residuos y los vuelve a utilizar. El ahorro de energía lo tenés con la suma de varias cosas. Por un lado, los paneles fotovoltaicos, eso es el principal. Pero, por ejemplo, en detalles mínimos, tenés equipos que detectan la presencia humana, simplemente por un tema de temperatura. Entonces, a determinada hora se apagan sectores que no tienen necesidad de estar iluminados. Se ahorra un 30, 35% de energía respecto a un edificio convencional. Todo lo que es plantación, en el edificio tenemos un techo verde con toda plantación nativa. Las plantas nativas lo que hacen es reducir el consumo del agua. Ese colchón que se genera en esos espacios donde además fluye el agua, que se colecta después para la lluvia, te ahorra energía. Porque en verano, si hay 40 grados, vas a tener 36. Con el agua, ¿qué se hace? Se aprovecha el agua gratis, el agua de lluvia. Se junta el agua en determinados sectores y para sanitarios y riego se usa esa agua. En el garage hay espacio para bicicletas y duchas para la gente que viene para promover el transporte en bicicleta. Hay cocheras especiales para autos híbridos. Viene alguien en una bicicleta, se da una ducha de la mañana, bueno, ¿cómo se calienta el agua? Y se calienta con los calefones térmicos que hay arriba, que en la azotea, que también son por luz solar. La gente está muy entusiasmada, quiere aprender, quiere escuchar, quiere saber más. Están dando muchísimos cursos en las universidades, se habla de la sustentabilidad, en los diarios ya parece. Creo que viene, digamos, es algo que es una ola que no se puede parar.